Estados Unidos presentó una inflación histórica debido a la crisis mundial, anunciaron sus autoridades, situación que afectaría grandemente a Honduras, afirma Elmis Cárdenas, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, ya que en toda la región la economía se mueve de acuerdo al dólar. En la medida que el dólar se fortalece, indirectamente nos está obligando también porque va a afectar el valor de la empira en términos de la paridad y esto va a ser necesario considerarlo también en el comportamiento de las variables económicas a mediano plazo. Esta situación tiene sus pros y contras. Una de ellas es que por primera vez el dólar tiene el mismo costo que el euro, hecho que nunca había sucedido, afirma el economista Julio Raudales. Indica que las importaciones de productos norteamericanos han subido hacia Europa, mientras que las exportaciones de Europa hacia los Estados Unidos han bajado y esto también hace que haya más demanda de dólares y por lo tanto el dólar se ha apreciado. Entre las repercusiones que esto conllevaría para el país es que la inflación nacional continúe al alza. Ante esto, Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del COEB, explica concretamente cómo afecta la inflación a la población. Bueno, principalmente que el costo de los alimentos de la canasta básica para ser más concreto estaría incrementando. Ya hemos reportado que en lo que va del año no ha habido un incremento entre 100 y 200 lempiras de la canasta básica alimentaria, que estaría repercutiendo principalmente en los segmentos más vulnerables de la población. De continuar con esta espiral, la recesión económica que se vivirá en el mundo será insostenible para el pueblo, especialmente para aquellos más pobres. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Edi Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!